Evangelio de hoy, sábado 12 de noviembre de 2022, primera lectura, lectura de la tercera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 8. Querido amigo gallo, te portas con toda lealtad en todo lo que haces por los hermanos y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí. Por favor, proveelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por él sin aceptar nada de los gentiles. Por eso debemos nosotros sostener a hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las hablas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18. Versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle. Hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó. Pero después se dijo. Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres. Como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió. Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. O les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, sabemos por Lucas que el tema de la oración es el más sobresaliente. Porque la oración es la verdad. Si reflexionamos en el Padre Nuestro y en la parábola del amigo inoportuno o en la exhortación de Jesús a la oración confiada y perseverante al Padre Celestial, hoy se nos vuelve a presentar nuevamente este tema hablándonos de la parábola del juez iniguo y de la viuda. Enseñanos Señor a orar. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder comunicarnos mejor contigo y comprender mejor este mensaje. Sabemos que quieres enseñarnos a orar siempre y con perseverancia. A no cansarnos ante las dificultades, incluso cuando nos parezca que no escuchas nuestras plegarias. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Hoy es un día de suerte. Estamos escuchando a Jesús enseñando a los discípulos acerca de la oración. Amados hermanos, necesitamos orar siempre y nunca desanimarnos. Estas dos cosas van juntas. Quizás sean incluso las dos caras de la misma moneda. Y la parábola que Jesús elige para enfatizar su enseñanza también es inusual. En el Evangelio de hoy, el héroe es una heroína. La viuda sigue volviendo al juez en busca de justicia. Ella nunca se rendirá. Ella sigue pidiendo lo que necesita. Al final, el juez responde solo para deshacerse de ella. Evidentemente Dios no quiere deshacerse de nosotros, ni Dios se cansa de escuchar nuestras oraciones. Esta enseñanza sobre la oración está llena de esperanza incluso en situaciones en las que Dios puede demorar la respuesta a nuestra petición. Pide y recibirás. Reflexionemos sobre nuestra vida y lo que ha sido nuestra experiencia de pedirle a Dios lo que queremos y lo que necesitamos. De nuestra parte, amados hermanos, preguntémonos cuán consciente estamos de que Dios siempre está dispuesto a amarnos y a cuidarnos. Oremos para que esta actitud de ser amados y cuidados esté siempre presente en nuestro corazón cuando pidamos lo que deseamos y necesitemos. En esta parábola se nos invita a nosotros a persistir en la oración, en especial en tiempos de dificultad. Nosotros tenemos una ventaja, amados hermanos, porque nos aproximamos a un padre amoroso listo para escucharnos y nos invita para acudir con una seguridad calmada. Jesús nos dice que no desistamos ni perdamos la confianza. Pensemos en las dificultades que podemos estar enfrentando en este tiempo. ¿Hemos perdido la esperanza de que Dios nos escuche? Dirijámonos a Él sabiendo que estará atento a lo que vamos a compartir. Por supuesto que Jesús jamás estará comparando a Dios con un juez injusto. Esta parábola debemos entenderla en el contexto de un comentario anterior de Jesús. Si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así, si incluso el más injusto de los jueces finalmente cede a las peticiones incesantes de una viuda indefensa, cuanto más responderá Dios a nuestras oraciones. Esta parábola hoy nos ofrece esperanza, porque quizás estamos reticentes a dirigirnos a Dios con nuestras peticiones. Es una invitación y a la vez un estímulo a orar sin cesar, confiando en el deseo de Dios de respondernos. Porque la persistencia de nuestra oración, amados hermanos, habla de la profundidad de nuestra necesidad. Muy probablemente, si no estemos pidiendo tanto, quizás Dios ahí mismo nos está dando la respuesta para entender lo que no necesitamos. Él reconoce nuestras necesidades mucho antes que nosotros las reconozcamos. Amado Señor, a veces nos confundimos contigo. Te oímos decirnos que debemos perseverar en la oración, que debemos implorar a Dios hasta que esté cansado de nosotros. Tú dices que Él concederá justicia rápidamente, pero entonces nosotros juzgamos, pensamos, hablamos con nuestra mente, ojos y corazón humanos. Ponemos todos nuestros sentidos en todas aquellas personas buenas que sufren hambruna, pérdida de hijos, sida, enfermedad y muerte, aun cuando ellos oran a Dios. Pensamos en los judíos de Asbitch, todavía cantando salmos, mientras caminaban hacia las cámaras de gas. Seguramente hay tiempos en los que tú demoras la ayuda hacia nosotros, o seguramente tus tiempos perfectos no terminaremos de entenderlos, o quizás, Señor, la culpa de nuestros horribles actos siempre queremos hacerte responsable a ti. Sea lo que sea, amado Señor, en momentos como este dirigimos nuestra memoria a tu pasión, a tu oración agonizante en el jardín. Tú has enfrentado un oscuro y aparentemente vacío cielo, y sin embargo, te mantuviste fiel. Guárdanos contigo, Señor. Haznos entender, Señor, que nuestra persistencia en la oración no cambia la mente de Dios. En cambio, prepara nuestro corazón para fortalecer nuestro deseo de Dios. Porque Jesús quiere que siempre oremos, y que no perdamos el ánimo. Ayúdanos, Señor, a ser constantes. Renueva nuestra confianza, que se decae cuando tu respuesta sea, espera, espera, espera un poco más. Señor, tú eres nuestro refugio. Fortalécenos en la persistencia cuando nos asustamos. Concédenos la sabiduría para saber que cuando vamos a ti con confianza, tú nos responderás. Ayúdanos a enseñarnos a confiar en ti, a no descorazonarnos cuando acudimos a ti en la oración. Esta oración de intercesión siempre será respondida. Pero nuestros caminos, Señor, no son los tuyos. Y nuestros pensamientos tampoco son los tuyos. Ayúdanos a mantenernos fieles en esta oración, porque tú nunca te quedarás corto en generosidad. Enséñanos, Señor, a encontrarte también en el silencio. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.